bueno chicos estamos en mi canal de youtube el otro día esto es un objeto que me quiero que tú no lanzas se te queda pegado y tal pero puedes hacer doble el lanzagranadas y para quitar sujetos del inventario porque tienes que llevar movilidad el copeta fusilar o lejos entonces yo si queréis usarlo un doble está chetado sinceramente es que incluso puedo si quisiera poner un clic para mí este es el objeto no lo he subido todavía ahora las cositas pipa hay un poquito más adelante tengo que adelantar un poquito lo coges mira imagínate que un tío te lanza esto por ocho veces pero eso está chetadísimo este objeto y en el día de hoy os voy a traer una victoria magistral con este objeto así que chicos dale suscribiros y nos vemos adiós más por tarjeta ya te hace no porque si tú metes 800 euros en tarjetas para el pro lo vas a tener vamos vamos a ver hija de mi vida tiene una cosa y tú pagas 60 euros por el mes hasta que no se acabe es en plan hasta 60 euros el año hasta que no se acabe ese año no te puedes comprar el siguiente año si metes el dinero justo pero si tú metes en tarjetas de play 800 pavos el plus costa no hay dios mío el clip no se puede hacer porque ya lo he intentado yo y no se puede para el último 4 3 7 yo ya No, 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 no. scripts es un puro el par de pasarlo queda duro Y ya está. 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 Porque dice que papi, tú eres muy chulo. Y ya está. Porque sabe que la cama te da duro. Y ya está. 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 No, 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 no. Yo armarlo de legislao. Yo armar que van de Ica, España. ¿Ustedes se quejan de los precios de la carne en Argentina? Miren lo que son los precios de la carne en Argentina en Alemania. Con todo el tema de Ica, muchos se quejan porque los precios de la carne en Argentina son muy caros. Pero yo andando en Alemania tampoco me puedo comprar la carne en Argentina porque sale cariño. Miren los precios, el de 485 euros el kilo. Tragic. ¿Ves, te quejan de los precios de la carne en Argentina cuando me vea por... ¡Es de la Loli! ¡Oh, shit! ¡Es de la Loli! ¡La Loli! ¡Así es como le compré un... ¡No, traigo una hermana! ¡Así es como le compré un... ¡Ah, es tu lovia! ¡Ya no! ¡Aguien! ¡Señor, caballo, caballo, caballo! ¡Tragic stop! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿�apation no fin? ¿Está bien? crowd ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!